¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te muestro mi rackera versión 2024. ¡Ahí vamos! En primer lugar te hago un breve paneo de la rackera. Esta es mi nueva versión muy similar a lo que vengo usando hace bastante tiempo, pero con varios cambios sustanciales que ahora te voy a andar explicando. En primer lugar ten en cuenta que se trata de un rack estéreo. Si es un sistema en general estéreo en formato de rack, con algunos efectos que van adelante del amplificador, otros que van por el loop de efectos. Tengo dos loops de efectos, ya te voy a explicar eso. Es un loop de efectos en serie, un loop de efectos en paralelo. Ya vas a ver cómo está todo absolutamente todo muy bien ruteado. Y algo importante que vas a ver, el cableado no suele ser lo prolijo que hago siempre. ¿Por qué? Porque esto suele hacer cambios y pruebas todo el tiempo. Entonces no tiene necesidad, o no tengo necesidad, en hacer los cables todos a medida, todos perfectamente ruteados, si voy a andar cambiando cosas de lugar y haciendo pruebas constantemente. Así que el cableado está prolijo dentro de su desproligidad, si querés. Pero ahora te voy a mostrar bien en detalle qué es todo lo que tiene la rackera, cómo viene la cadena de audio y otros depalles o aspectos que vas a encontrar bastantes interesantes al respecto. Vamos por partes. Primero y súper importante, mi Furman P1800AR, que es el estabilizador y distribuidor de corriente, que hace que todos mis amplificadores suenen espectaculares. Si esta rackera, ya te dije, es estéreo y la voy a usar con por lo menos un amplificador y una potencia estéreo o dos amplificadores. En el caso de este sistema en particular, estoy usando esos dos amplificadores que ves ahí, que son el Colossus de KSR y un Synergy 50 con varios módulos, pero que no son relevantes porque simplemente estoy usando como potencia el Synergy para el lado derecho. Las dos cajas son esas dos Argy que podés ver ahí. Todo lo que es el cableado está hecho con Evidence Audio y Evidence Audio, generalmente. Sí. Ahora que lo pienso son Deliric High Gain, que es ese que ves ahí verde, y después vas a ver otros cables que son de otro color y son más finitos. Esos son de Monorail, que es el típico cable de pacheo que se usa de Evidence Audio. Luego del P1800 de Furman, tenemos un T8, que es un distribuidor MIDI, básicamente un MIDI Throughbox de MIDI Solutions. Esto es por si tenés varios dispositivos MIDI, para que no pierdas calidad en la señal y que no tengas lags, no tengas demora en el cambio de presets y cosas por el estilo. Tened en cuenta que yo tengo varios dispositivos MIDI, incluso el cabezal, que también hace el cambio de canales vía MIDI. Así que me interesa que esté todo funcionando bien rápido, sin ningún tipo de demora. El otro cabezal que ves ahí es un Sim30 y no es parte del sistema, sino es un cabezal que tengo a la venta y está simplemente exhibido ahí. Luego, arriba del T8 tenemos una mini bandejita, no la vas a ver hasta el fondo, pero por ahí se llega a ver algo, se llega a apreciar en cámara. Es muy poco profunda, pero está perfecto para poder poner la pachera de Friedman, que tiene básicamente 6 puntos de conexión TRS más MIDI. Yo estoy usando solamente en este punto 3 conectores y el MIDI, es decir, 4 conexiones, me quedan 3 disponibles por si quiero pachear cualquier otra cosa que se me ocurra pachear. De ahí me voy derecho a la pedalera, que sigue siendo la misma de siempre, la Mastermind GT10 de RJM, que es lo mejor que existe. El Wawa que es ahí es el controlador, simplemente el Wawa que tengo en formato de rack. Acá el clásico de Crybaby y el pedal de expresión que tengo ahí es un EV2 de Fractal, para mí el mejor pedal de expresión que existe. Que lo que controlo es el volumen, ya te voy a mostrar cómo controlo volumen. Arriba tenés el Decimator Pro ArcG, después ya te había dicho el Wawa, un DBX160A, un RG o RG16 de RJM para el switcheo de pedales y demás. Un Line Mixer de Markle Custom o MLC y la bandeja con pedales arriba de todo, que ya te voy a mostrar exactamente que tiene. Vamos a la cadena de audio. Primero, te había dicho que tenés pedales o que tenés efectos adelante del amplificador y otros por el o los loops de efectos, según como lo quieras ver. Ahora, entonces, ¿cómo vengo con la señal de audio? La guitarra entra, es este cable que tenés acá, y ese es el input al buffer de la pachera Friedman. Eso se puede desactivar o activar con este botón. Si le das power, te va a andar el buffer. Si no le das power, no va a andar el buffer, vas a andar simplemente con una pachera. Luego tenés la salida que va al frente del amplificador con este cable verde, que es el que te mostré que llevaba la señal al frente del Colossus de KSR. Y los otros dos cables que tenés acá son obviamente el MIDI y el de al lado es un cable TRS que lleva la señal del rack de Crybaby al pedal de expresión en formato de guagua que tengo ahí en la pedalera. En la pedalera tengo una pachera, que la ves ahí, una caja negra con rótulos blancos, que la hice para no tener cables dando vueltas, sino que se conecte todo ahí sin ningún problema. Luego dijimos que arriba de la bandeja con la pachera tenés el Decimator, luego el Crybaby, etc. Ya te dije los equipos. Te explico cómo viene el ruteo. Cuando te dije la señal entraba acá, luego de acá se va al frente del amplificador, pero en el medio tenés algunas cosas. Después, inmediatamente después de la pachera del cable de guitarra, entras al canal 1 del Decimator para mutear bien la señal o los ruidos que salen bien de la guitarra. Luego de ahí salís, que vendría a ser canal 1, es lo de acá. Luego de ahí salís, entras al Crybaby y luego del Crybaby entras a 4 loops de este switcher RJM. En esos 4 loops podés tener 4 pedales adelante del amplificador. Yo solamente tengo uno, que es el compresor de Kili, que es el que está ahí arriba. Es el único que tengo adelante del amplificador. Luego de eso, te venís a la última salida de esos 4 loops o de ese grupo de 4 loops del RG16. Y es esa salida que está pacheada acá, de ahí me voy al frente del ampli y listo. Luego la cadena parte del ampli y va del loop de efectos y del send del loop de efectos del amplificador. Voy a entrar directamente a una pachera que tengo atrás, el rack, que ahí la podés ver, allá al fondo. Ahora después te muestro los conectores. De esa pachera me vengo obviamente al segundo canal del Decimator, que lo tenés ahí, para mutear todos los ruidos que vienen del amplificador valvular. De la salida de ese segundo canal voy a entrar directamente a otro grupo de 4 loops del switcher y ahí en ese grupo de 4 loops voy a tener primero el DBX160A para activarlo cuando quiera. Lo uso solamente para canal limpio. Y en el segundo loop voy a tener el Volcano, que yo te lo voy a mostrar, está atrás de la rackera, que es un control de volumen vía MIDI. Es decir, para no tener cables de audio que vayan desde la rackera hasta la pedalera para controlar el volumen, simplemente lo tengo todo controlado vía MIDI, con lo cual el pedal de expresión, que es el que me controla volumen, se controla o se conecta derecho a la Mastermind GT10 y de esa forma minimizo el recorrido de cables de audio. Sí, es todo mucho más corto y mantenés mucha más pura la señal de audio. Entonces, después de ese segundo loop, donde está el Volcano de SoundSculpture, me voy a la última salida de ese grupo de 4 loops y desde ahí voy a llevar la señal a uno de los pedales que está en la bandeja, que acá te muestro, va a ser que la bandeja sí tiene un cableado más prolijo, obviamente, porque la tengo que mover, sacar, poner, y no quiero que ningún cable se enganche con nada. Al pedal que vas es obviamente a este, antes del amplificador, me olvidé decir de este al afinador, esa edición limitada de Peterson, que está de un split del RG16, con lo cual no ocupa ningún loop. Pero bueno, después de la salida del segundo grupo de 4 loops del RG16, por el loop de efectos vas a entrar a este pedal, que es increíble, este Tri-Stereo Chorus en formato de pedal de Free The Sound, es simplemente maravilloso. Esto tiene entrada mono y salida estéreo, como el Tri-Stereo Chorus de Rack, y esa salida estéreo lo que vas a hacer es alimentar el Dual Stereo Light Mixer de Markel Custom, entonces entro al Mix 1, y de las salidas de expansión, que son copias de la entrada, voy a alimentar en estéreo al H90, y el H90 va a salir en estéreo, tiene ahí dos cables por cada lado, y va a entrar también al Mix 1, a otras entradas del Mix 1 de mi Dual Stereo Light Mixer. Luego, un par de salidas estéreo del Mix 1 van a alimentar a este maravilloso Delay de voz, que es el nuevo SDE 3000 de Eddie Van Halen, y obviamente entro en estéreo, como te dije, y salgo en estéreo también, y esas salidas en estéreo alimentan un par de entradas en estéreo del Mix 2 del Light Mixer, y finalmente vas a tener las salidas estéreo generales de este Light Mixer, que son las que van a la pachera allá atrás del rack, y esa pachera me lleva al Return de los dos amplificadores que tengo ahí, entonces de esa forma mantengo el sonido completamente en estéreo, y como ya te dije, algunos efectos van en serie y otros en paralelo. ¿Cuáles van en serie? Obviamente, siempre hablando del loop de efectos, ¿no? El Decimator, y el compresor, y el volumen. Todo lo demás, que es lo que tenías como H90, y el Delay de voz, obviamente van en paralelo, para eso tenés que tener activadas las funciones de Kill Drive, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado de esto? Una rackera que suena, y más que increíble, esa es la realidad. Déjame ahora que te muestre un poco la rackera del lado de atrás, vas a ver como, insisto, los cables no están ordenados, están cómodos, pero no súper prolijos puestos, ¿por qué? Por si tengo que sacar, poner algo, me sirve mucho más que estén de esa forma, es decir, que no estén agarrados, sí, que quede más desprolijo, aparentemente, pero desprolijo de una forma cuidada, es decir, no están agarrados de la forma prolija en la cual suelo entregar todos los sistemas que armo, pero no se cruzan cables raros con cables raros que generen ruidos ni nada por el estilo. Te muestro el panel trasero. Ahí estás viendo brevemente la pachera que te decía en el panel trasero, que tenés la entrada del send del loop de efectos, las dos salidas a los dos amplificadores, a los dos return, del otro lado tenés una entrada MIDI o salida MIDI, como lo quieras ver, que va al cabezal, y dos de power, pues una para el cabezal y otra que está, es un cable disponible para cualquier otra cosa que quiera conectar, puede ser el otro cabezal o cualquier cosa que quiera. Abajo de todo ves otra bandeja de estas chiquititas que te decía, como donde tenía apoyada la pachera, y ahí tenés un pedal power AC, que es una fuente voodulab que maneja corriente alterna, esa me permite alimentar el decimator, me alimenta también el RG16 de RJM, y también el dual stereo line mixer de Markel Custom, y ahí ves el volcano, a su derecha, que es el control de volumen, tiene una entrada MIDI y tiene dos salidas de audio, de esa forma minimizo el cableado de audio, y mantengo una pureza mucho más interesante al momento de tener audio con cables cortos. Y seguro que querés escuchar como suena esta espectacular rackera, ya la vas a escuchar, paciencia, para eso viene el próximo video, porque no quiero que se alargue mucho este, y porque tengo que terminar de programar, te muestro un poco de lo que me falta programar. Te dije que el H90 estaba con entrada en estéreo, salía en estéreo, pero recordá que el H90 son dos máquinas, como si fuese dos H9, y los tengo ruteados en paralelo, porque te dije que ambos entraban al Mix One del dual stereo line mixer, entonces lo interesante es que, en vez de tener, yo acá podría entrar con cuatro cables y salir con cuatro, y entrar a dos pares de entradas en el dual stereo line mixer. Eso no es necesario, ya que esto tiene un mixer interno, con lo cual solamente tengo dos cables de entrada, dos de salida, entro con dos cables, es decir, completamente en estéreo al line mixer, y la decisión de si las dos máquinas que están acá, máquina A y máquina B, están en serie o en paralelo, lo hago desde el mixer interno de este pedal, según el preset que yo programa, es decir, puedo, tengo mayor versatilidad de esta forma, ¿sí? Y lo otro que me falta programar, bueno, acá obviamente tengo que programar varios presets, y después me falta programar el delay, vengo bastante avanzado, ya programé un montón de delays que me gustan y que son súper útiles para lo que yo hago, pero todavía me falta programar por lo menos dos o tres más para todo lo que necesito. Así que para eso me faltan un par de días, y una vez que lo termine, vas a tener buenos ejemplos de audio de todo lo que se puede hacer con esta hermosísima rackera. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias, y de esta forma le das una gran ayuda a este canal. También déjanos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, y activa todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos. ¡Suscríbete al canal!